Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé y Auxiliadora de los Cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandellar Añeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y Profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es Pan de Vida, les invitamos a reflexionar con Ñandellara Añeé. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Añeé Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre algunos temas particulares, ya haciendo un colofón, una conclusión sobre el libro del Deuteronomio por una parte, pero sobre los libros del Pentateuco en realidad. Porque sabemos que con el Deuteronomio nosotros estamos concluyendo una presentación de los cinco libros más importantes del Antiguo Testamento. Un caminar que hacemos para descubrir, encontrar, entender lo que Dios nos explica, lo que Dios nos manifiesta dentro de su revelación de lo que Él quiere hacer con su pueblo. Aquí estamos hablando de este tema particular que es la alianza. Nosotros presentábamos algunos de los elementos fundamentales, ¿se acuerdan? El preámbulo donde se indican el nombre y los títulos del soberano, decíamos en este caso. En la Biblia sería Dios. El segundo elemento es el prólogo histórico. Aquí es el soberano que le recuerda a su vasallo, es decir, al pueblo elegido, todos los acontecimientos lindos que Dios hizo para con su pueblo. El tercero son las estipulaciones. Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser estas estipulaciones? ¿Cómo nosotros vamos a obligarnos unos con los otros? Unos con los otros. O el pueblo con Dios, o Dios con el pueblo. Nuestras estipulaciones como una expresión de la fidelidad del pacto. Son las estipulaciones bien concretitas para poder ayudarnos al objetivo principal, el ayudarnos, el hacer crecer la comunidad. El cuarto elemento es la invocación de testigos. ¿Por qué la invocación de testigos es importante? Porque justamente detrás de esta invocación de los testigos, nosotros le damos el sello, la firmeza, la fuerza, de que no es solamente un bla, 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 ¿verdad? Entre nosotros, algo que después cada uno puede cambiar y puede hacer lo que quiere. No, aquí directamente se está refiriendo con esta invocación de testigos que los dioses, porque se trata de los dioses, de los pueblos que celebran el pacto. Yo lo estoy celebrando con los dioses, lo estoy haciendo ante los dioses. No lo estoy haciendo simplemente ante palabras que puedan llevar el viento, sino que lo estoy haciendo ante los dioses. Y por último, vienen también las bendiciones y maldiciones que seguirán, ¿verdad?, al cumplimiento o al no cumplimiento. Si yo cumplo, ciertamente que voy a tener bendiciones. Si yo no cumplo, ciertamente que voy a tener maldiciones, un incumplimiento de las estipulaciones pactadas. Si hay un incumplimiento, entonces esto me va a traer maldición o lo otro me va a traer bendición. Así entonces, seguimos reconociendo, mirando, que generalmente en la sección central que encontramos del Deuteronomio, que va del capítulo 4, 44, al 28, 68, prácticamente es casi todo el libro del Deuteronomio, y en parte también otras secciones del libro, se acomodan a este esquema fundamental. Todo el libro del Deuteronomio, entonces, del capítulo 4 hasta el capítulo 28, fíjense que es bastante, ¿verdad?, porque nosotros el libro del Deuteronomio comenzamos desde el capítulo 1, ciertamente, y que luego va a terminar en el capítulo 34 con la muerte y la sepultura de Moisés. Entonces, del 1 al 34, tenemos prácticamente del 4 en que comienzan estas estipulaciones, comienzan estos tratados hasta el 28, entonces significa que la gran mayoría, la gran mayoría de los escritos deuteronomísticos se encuentran bajo la influencia del Berit, es decir, bajo la influencia de estos tratados, como decíamos nosotros, los tratados de alianza. El pueblo que se compromete, Dios que se compromete, tenemos las estipulaciones, luego invocamos también a los testigos, y aquí los testigos no es que son simplemente otras personas que están mirando en cuanto a una relación con Dios, sino que aquí directamente los testigos se refieren a los dioses. Es un pacto ante los dioses que estamos haciendo. Esto es importante que tengamos en consideración. Recordemos que dentro del contexto histórico, el aspecto religioso, el aspecto luminoso, era muy, muy, muy sensible, muy sensible. Entonces, hacer un pacto con Dios era lo máximo, era lo máximo. No podemos ir en contra de, no podemos ir en contra de. Por eso es que también, y eso lo encontramos, y lo hemos encontrado, porque ya hemos leído bastante del Génesis hasta el Deuteronomio, en muchas ocasiones veíamos al pueblo que se alejaba de Dios, ¿verdad? El pueblo que se alejaba de Dios. Pero ahí, cuando se faltan estas estipulaciones, son los momentos en que ellos vuelven a releer y entienden verdaderamente, hemos pecado, verdaderamente fuimos unos desagradecidos. Entonces, fuimos por otro camino, totalmente desviados. Y entonces, es aquí donde entendemos lo que significa el Tratado de Alianza. Estos géneros literarios, los autores sagrados, en su contexto histórico, mirando la realidad del pueblo, utilizan justamente para decirle atención que entre el pueblo y Dios, Dios y el pueblo, nosotros hemos hecho un Tratado de Alianza. Y si hay un Tratado de Alianza, ahora tenemos que esforzarnos. Y justamente porque queremos llegar a ese objetivo elemental y central, que es dar una respuesta positiva a todo aquello que el Señor nos ha regalado. Y por lo tanto, decíamos que enfrentada con la cultura asiria en aquel momento, Israel, que lo oprimía despóticamente, la teología deuteronomista es la empresa más atrevida, nos dice aquí. Es la empresa más atrevida. ¿Pero por qué es una empresa atrevida? Porque de lo político, de elementos que ellos utilizaban más bien para una cuestión política, el deuteronomista copia, toma estos elementos, lo trae a la realidad religiosa, lo transforma, pero dejando estas estructuras tan importantes, las estructuras que comienzan con el preámbulo, el prólogo histórico, porque aquí, como el rey le presentaba al vasallo, pero aquí le presentaba así duramente, digamos. Y después vienen las estipulaciones, por lo tanto, vos tendrías que reaccionar de esta manera. Y después la invocación de los testigos, pero lo más importante de nuevo, las bendiciones y maldiciones. Todo esto se pone a un nivel religioso ahora. Dios y el pueblo. Dios entonces que habla directamente con su pueblo y le está poniendo estas estipulaciones, pero también diciéndole, atención, si nosotros no cumplimos esto, vienen las maldiciones, o si cumplimos de una manera cabal, entonces vienen las bendiciones. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe'e Antiguo Testamento. Estamos en el bloque de Ñan de Yarañe'e Antiguo Testamento. Compartimos hermosas, hermosas experiencias de laicos, de religiosos, que han hecho y siguen haciendo cosas hermosas. Así como dice Jesús, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Ya yo bebé, ya estuve sin casa, estuve sin techo, estuve sin escuela, pero fuiste capaz de ayudarme para salir adelante. Este es el ejemplo hermoso que ha comenzado con las villas salesianas de Mintio. También en Capiatá fueron las primeras. El Padre Sanardini, que ya nos hizo una primera introducción. Ahora estamos hablando con los que estuvieron ahí desde el inicio y que conocen toda esta historia de cómo se fueron adquiriendo también estas tierras, de la problemática que actualmente también estamos teniendo sobre estas tierras, pero que poco a poco se van sorteando. Me parece que es importante mirar este aspecto del trabajo social sobre todo, porque esta es nuestra historia de salvación. Entonces seguimos un poco contigo con esta historia, si nos podés decir cómo comenzaron estas construcciones, cómo vos estabas diciendo que 10 años después podían tener subtítulos, que incluso había tierras comunitarias donde ustedes trabajaban, y en fin, toda esta problemática que actualmente también tenemos. Sí. Hay que resaltar que en ese momento, yo no sé por qué habrá sido, había una escasez de trabajo. Estamos 83, ¿verdad? 83, 84. Y muchos hombres no tenían trabajo, las familias no tenían la mayoría de trabajo seguro. Tenían que venir a Asunción a buscar una changa, un empleo, había algunos albañiles, pero había una dificultad económica. Pero la gente se ingeniaba, se hacían también ollas populares. Yo me acuerdo que el país Cleva la conseguía con sus amistades y llevaba para hacer ollas populares. O sea, que esas cosas ya existían. Ya existían, ya. O sea, no era una cosa nueva por el virus. No, no, ya se hacía, ya se hacía. Ya. Ya se compartía ya. Interesante. ¿Y cómo compartían? Las familias. Las familias, las familias. Las mujeres organizaban eso. Siempre había dentro de cada villa un consejo. Y los consejos vecinales, sí o sí, estaban integrados por mujeres. Ya. En todos los consejos. O sea, en la estructura, ¿cómo es? Las casas, la iglesia, salón comunitario, una plaza. Un lugar de deporte. Un lugar de deporte. Deporte y un salón comunitario. Un salón comunitario donde, pero antes del salón comunitario, las reuniones eran al aire libre, no existían. Claro, no. Y se comenzaba. Claro. Mango huibe, decía el país. Mango huibe, como decía el país. Así fue. Y inclusive no había mango. No había bocayala. Bocayala. Solamente cocotero había Don Bosco. Esa zona, sí, sí. Sí, arasá, en arasá o en... Arasá. Arasá y huibe, sí, así mismo. Y también la fruta que se consumía. Claro, claro. Bueno, entonces, las reuniones primero al aire libre, pero esas reuniones eran obligatorias y tomábamos lista. Se llamaba lista de la persona. Entonces, las personas que no asistían eran marcadas. Tenían que asistir porque o si no, no seguía el ritmo. Claro. Tres, tres. Ausencia. Ausencia y se le notificaba, se le avisaba, se le llamaba la atención. El consejo vecinal primero le llamaba la atención. Y muchas familias, como decía antes, se alinearon. Porque si no se adaptaban, estaban obligados. ¿Y en qué horario hacían esas reuniones? Los domingos. Ah, domingos. No. Entre semana, pero a la hora en que, a la tardecita, cuando ya volvían del trabajo. Todo volvían. Claro, exactamente. ¿No entraban colectivo hasta ahí? No, no había, no. A pocos kilómetros de Guatá, ¿no? Y Lombardía quedaba del casco urbano de limpio mil quinientos metros. Mil quinientos metros. Sí, y Don Bosco, cinco kilómetros. ¿Cinco kilómetros? Cinco kilómetros. ¿A Guatá la gente era cinco kilómetros? Aguatá, sí. ¿Bicicleta? Alumnos que venían caminando, cinco kilómetros, no, bicicleta no tiene el coi. No tiene el coi. Tenían caminando, caminando. No había servicio urbano de transporte tampoco. No había. Y yo ahora me voy por ahí todo afaltado. Autopita, pero ¿y? Pero ¿por qué? Por el trabajo de la gente. Claro. La gente se organizaba en la villa y ha formado su comisión. Ahora justamente ella clemencia que después va a contar que su cuadra ahora acaba de terminar el empedrado. Una cuadra, ¿por qué? Porque esa persona, esa familia de esa cuadra se organizaron para hacer y lograron. Entonces, la gente tenía que entender desde aquel momento que si uno no está organizado, la ñan de ñoreí, la ñan de emboria, juramos, no podés. Siempre ñan de chapita. Ñan de chapita. Entonces, ¿dónde está la fuerza de la comunidad? En la unión de la familia. Entonces, la unión de una villa entre todos y después también ya. Hacíamos reuniones Intervilla para integración y para aprender de la experiencia. Entonces, la partida Intervilla. O la Intervilla. Sí. Una peñona y no hay. O hay fanáticos y lo metan. Y ¿sabes qué pasó? Que la linda experiencia del partido solamente Coimbae. No, de mujeres. Mujeres, gente, gente. Yo recuerdo que una... Había más fanatismo por el partido de las mujeres que de los hombres. Coimbae con alguien en Reaviva hay que hacer de vuelta. Pero era impresionante el fanatismo del partido de las mujeres Villa contra Villa. No, es verdad. Es verdad. Pero de esa experiencia después se fundó un club que se llama, que tiene por nombre Inter. Porque se originó que es la Intervilla que está participando, está en Villa Don Bosco y está participando hace ya 25 años del campeonato de la Liga Alimpeña de fútbol. Que sí que a ustedes le amaban mucho al país San Ardín porque Inter es algo Inter bueno. Inter también, Inter de Milán. Inter de Milán, exactamente. Pero vos eras fue Inter. Claro, porque de ahí viene también. Inter de Milán e Inter Villa. Y no, es fácil mantener un club, así tiene su costo. Y todo es costeado con el esfuerzo de la gente, de la dirigencia. Pero lo que vemos que es tan importante porque hace que a través de este deporte vos puedas evitar que muchos jóvenes que aunque haya colegio en la comunidad no van al colegio y no asisten tampoco a la escuela y entonces lo que queda es que a través del deporte puedan gastar su energía a anijo a la adicción, la droga adicción. Pero también no vamos a decir que no nos vamos a negar, también existe, pero sin el deporte y sin esas actividades recreativas tal vez hubiera sido más cantidad de jóvenes que hayan tenido que estar dentro hoy de la droga adicción. ¿Cómo entraba un poco ahí? Porque el padre Sanardini, padre Rubio, padre Cleo, me llamó Salesiano, el espíritu Salesiano, porque ahora que me hablaba del deporte y me hablaba de estas cosas, los bosco oí, esa peñadura, esa formación Salesiana, ¿cómo fue entrando? Fue entrando porque después también se integraron con nosotros ex-seminaristas Salesianos como Rivas, por ejemplo, Amado Rivas y bueno, los mismos Salesianos que estaban con nosotros en los países, lógicamente, nos dimos cuenta de que era necesario la distracción, es necesario una actividad porque los niños. Es que uno viene y se mete en el vicio, balan en el trabajo, el goleador, yo pude yo, yo le cambio. No, no, la cerveza, la caña, no, no, no. Entonces, y todas las villas estaban bien calculadas para que tenga su espacio, todos tienen su canchita, su canchita de volei, de piqui, de fútbol, estaba bien organizado y su reserva de tierra para las actividades ya sea de deporte o agricultura, huerta, recreación, arborización, reforestación, etcétera, porque eso también es muy importante y yo que tenía una visión de futuro impresionante en el Padre Sanardini para que en aquel hace 35 años atrás ya haya pensado que cada villa necesitaba un espacio verde donde tenía que tener sus árboles para respirar el oxígeno puro, el aire puro y también para tener nuestra recarga de agua donde también fuente. Muy bien, entonces estamos así conversando un poco de estos inicios y experiencias hermosas de un trabajo social en este sentido de las villas salesianas de limpio. Vamos a volver próximamente y vamos a seguir porque me parece que es algo que tenemos que volver a hacerlo actual, actualizarlo. Hay tanta gente que sigue necesitando un lugar donde vivir y sobre todo con una visión así tan amplia y tan linda. En la ciudad de Luque la economía se llama supermercado San Cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado San Cayetano Humaitá 168 casi capitán vado ciudad de Luque tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada sumate en el aula virtual de UPAP estamos todos inscripciones abiertas convocatoria octubre 2020 matrícula exonerada para nuevos estudiantes UPAP hacemos en el año de la palabra ñan de yara ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual todos invitados a unirse conocer y profundizar la biblia materiales a través del whatsapp correo electrónico se accederán a los cursos en la plataforma zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase más informes al 0981 500 5036 tu palabra señor es una lámpara a mis pies es una luz en mi sendero tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto somate en el aula virtual de UPAP estamos todos inscripciones abiertas convocatoria octubre 2020 matrícula exonerada para nuevos estudiantes UPAP hacemos ¡Gracias! 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 Esto ya lo he vivido y tu amor no me falló esto ya lo he sufrido y el dolor no me desgarró pues mi fe está puesta en ti pues mi fe es lo que me sostiene aquí no me sueltes mi Dios que soy tuya no me sueltes Señor que soy tuya mi confianza está en ti tu gracia se desborda sobre mi tu mano es mi guía y mis ojos se ciegan de dolor mi confianza está en ti el miedo el miedo no podrá no podrá de ti alejarme tú nunca me has fallado y sé que hoy no lo harás no lo harás esto ya esto ya lo he sentido esto ya lo he sentido y tu amor me defraudó estoy tan agradecida de recibir tus bendiciones hoy mi fe está puesta en ti hoy mi fe es lo que me sostiene aquí no me sueltes mi Dios que soy tuya no me sueltes Señor soy tuya mi confianza está en ti tu gracia se desborda sobre mi tu mano es mi guía si mis ojos se ciegan de dolor mi confianza está en ti el miedo no podrá de ti alejarme tú nunca me has fallado y sé que hoy no lo harás no lo harás oh Dios que grande tu gloria oh Dios que pequeña mi ofrenda Señor estoy loco obras maravillas mi confianza está en ti el miedo no podrá de ti alejarme tú nunca me has fallado y sé que hoy no lo harás no lo harás esto ya lo he vivido queridos amigos seguimos con Yandellarañe en Antiguo Testamento estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio nos encontramos aquí con lo que nosotros le llamamos la alianza el Berit ese género literario tan interesante que después del exilio ciertamente en una reflexión de la escuela deuteronomista decíamos que una de las empresas más atrevidas que hace esta escuela deuteronomista porque esto se utilizaba todos estos tratados que se utilizaban del rey con su vasallo a un nivel político esto se utilizaba a un nivel político que hace ahora entonces el Deuteronomio lo que hace el Deuteronomio es entonces agarrar estas fórmulas aplicarlo teniendo a Dios como el rey absoluto que hace un pacto con su pueblo y ahí entonces le recuerda como decíamos dentro de ese prólogo histórico le recuerda a su vasallo todos los acontecimientos que Dios hizo por él que es lo que yo hice contigo que es lo que yo te ofrecí y por lo tanto ahora bueno ante esta situación le aceptaba eso entonces vamos a hacer las estipulaciones ¿cómo vamos a comportarnos? y luego sabemos también que necesitamos de testigos para decir si cumplimos o no cumplimos si ustedes fueron fieles o no fueron fieles a estas estipulaciones y luego también como consecuencia que vienen las bendiciones si lo hemos hecho bien o las maldiciones también que al final de cuentas es el resultado de nuestras mismas acciones pero comparando comparando con los criterios que nosotros habíamos hecho como alianza como berit con Dios entonces son las consecuencias negativas contra nosotros mismos y a eso le llamamos las maldiciones vamos entonces ahora a mirar un segundo elemento después de los tratados de alianza los elementos típicos elementos típicos en Israel que nos quiere decir esto de los elementos típicos dentro de la estructura de la alianza no se puede negar nos dice nuestro autor que existe un parentesco formal entre esos tratados del antiguo oriente no israelita verdad no de Israel y el deuteronomio no podemos negar esto no se puede negar evidentemente entonces que hay una gran influencia por eso yo insisto mucho y vuelvo a recalcar verdad que todos los que vamos detrás de las sectas o los que van digamos así directamente detrás de estos yo diría herejes verdad porque la herejía son los errores son las predicaciones falsas atención eso quiere decir herejía ahí dice la herejía mala hereje es el que está predicando cosas falsas ¿entienden? entonces por eso a pesar de que saben que ellos dicen nosotros somos cristianos nosotros no somos protestantes nosotros esto llámenos cristianos y yo les puedo decir que no que no son cristianos les puedo asegurar porque son herejías el hecho de predicar falsamente es decir tomar elementos verdad bíblicos verdad pero encantando encantando verdad con la predica encantando pero llevando desde las premisas equivocadas premisas erróneas ciertamente llevando a conclusiones absolutamente también erróneas verdad pero eso ¿por qué? y eso porque nos falta un estudio serio aquí se necesita un estudio serio verdad de la Biblia entonces estas interpretaciones que nosotros estamos haciendo que no es no todavía interpretaciones lo que nosotros estamos haciendo nosotros de vez en cuando yo hago alguna interpretación o aplicación a nuestra propia vida pero ahora lo que queremos hacer es un estudio porque esto es un estudio bíblico verdad lo estamos haciendo a un nivel científico no lo estamos haciendo como charlatanería y crea usted en esto y haga usted esto porque Dios le quiere porque Dios eso ya se sabe eso sabemos que el amor de Dios es infinito que Dios pero lo que nosotros queremos saber es de dónde proviene esto y cómo verdaderamente Dios se manifiesta y entonces cuál es verdaderamente el mensaje dentro de nuestro contexto histórico que Dios quiere transmitirnos yo sé que hay muchas personas verdad que por porque justamente falta un centímetro verdad un poco de cerebro no llegamos a entrar en este aspecto porque esto se necesita esto es ir más que a una facultad o una universidad estos son estudios muy serios más difícil todavía que ir a estudiar los números los números son exactos 2 más 2 4 8 por 8 volvido 8 por 8 64 a veces ya es 6 pero aquí hay muchas ciencias que uno tiene que estudiar aquí hay un conglomerado de ciencias que uno tiene que entender tiene que saber esto implica mucho tiempo yo hace más de 30 años que estoy sobre esto y te puedo decir que todavía el ABC con la C el ABC de la Biblia a Z imagínense la riqueza impresionante pero no porque uno no quiere saberlo o porque no quiere entenderlo o lo que sea sino que por lo difícil que es esto y por lo complicado que también y la seriedad que uno tiene que tener para el estudio de esto aquí entran muchísimas ciencias muchísimas ciencias comenzar nomás con la lingüística la lingüística que no quiere decir solamente la lingüística del hebreo del griego del arameo del sánscrito después vienen las otras influencias de lenguas antiguas por ejemplo la lengua de los persas imagínense la lengua de los asirios bueno después viene el arameo ya ahí pero y así o la lengua en aquel tiempo lo que iban utilizando dentro de la Babilonia o sea son cosas muy muy importantes y eso luego cuánto tiempo ya te va a llevar es en el aspecto de las lenguas antiguas de las lenguas que nosotros le llamamos así dentro del estudio bíblico las lenguas originales que también es muy difícil porque ahí vos vas a descubrir de nuevo como todo como toda lengua verdad como va evolucionando y hace un poco un estudio que te lleve hace cuatro mil años a estudiar una lengua que quería decir hace cuatro mil años tal palabrita o cómo estaban expresando cómo estaban expresando cierta situación bueno eso es la parte lingüística más literal verdad del texto pero después están las lenguas modernas dentro de los cuales tenés que conocer porque estos estudios no son improvisados estos estudios hace años y años y años que se está haciendo verdad no es un pastorcito mentiroso como yo digo que viene en tres días te aprende tres versículos y te va y te dice así piñón fijo como si fuese que supiese todo todo lo que hicieron estos grandes estudiosos años y años siglos y siglos a ver como va a ir de basura porque ahora es con la inspiración de Dios imagínense verdad que falta de seriedad y sin embargo nosotros muchas veces caemos en estas cosas y vamos a traer estas cosas verdad pero por otras motivaciones también bueno queridos hermanos vamos a seguir un poco esto y vamos a procurar volver a la seriedad y volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe'e Antiguo Testamento en el año de la palabra Ñan de Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual todos invitados a unirse conocer y profundizar la Biblia materiales a través del WhatsApp correo electrónico se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase más informes al 0981 500 5036 tu palabra señor es una lámpara a mis pies es una luz en mi sendero en la ciudad de Luque la economía se llama supermercado San Cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica capitán vado ciudad de Luque tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero sumate en el aula virtual de UPAP estamos todos inscripciones abiertas convocatoria octubre dos mil veinte matrícula exonerada para nuevos estudiantes UPAP hacemos estudiantes hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede donar papá Francisco es nuestra escuela en lo sagrado de alegría y de la paz ayudanos a sostener este espacio de evangelización depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación mensualmente podes abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo recordá este espacio es para vos muchas gracias por tu aporte tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada somate en el aula virtual de UPAP estamos todos inscripciones abiertas convocatoria octubre dos mil veinte matrícula exonerada para nuevos estudiantes UPAP hacemos todas las programaciones de ñan 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 de antiguo testamento estamos reflexionando y estamos mirando queremos mirarlo del aspecto bien científico de lo que significa este escrito tan importante que es la Biblia a la Biblia hay que entenderlo desde un aspecto de su estructura científica dentro de su contexto histórico como Dios se revela como Dios habla a la fe como Dios entra verdaderamente en el contexto y en el corazón del hombre siempre 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 en torno a la comunidad esto también tenemos que tenerlo muy 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 bien en cuenta queridos amigos queridos hermanos nosotros estamos hablando en este momento de la alianza como tal nosotros decíamos que esta misma estructura imagínense estamos hablando del libro de Euteronomio uno de los libros más importantes que hacen un colofón y hacen una conclusión total con respecto a las normas y a los decretos que Dios da a su pueblo y desde el capítulo 4 decíamos hasta el capítulo 28 prácticamente se encierra toda la presentación bíblica ¿desde dónde? desde esta estructura que nosotros llamamos los tratados de alianza y estos tratados se utilizaban desde un aspecto político estos eran escritos políticos políticos que se utilizaban el rey con sus vasallos etcétera etcétera pero que tenían una estructura muy bien hecha ¿verdad? o sea el rey que ponía bien las cosas en su lugar el primero decíamos que era un preámbulo donde se presenta el nombre del rey yo con mi título yo etcétera etcétera o sea el segundo elemento era el prólogo histórico entonces él cuenta y dice bueno yo que te salvé de tal cosa yo que te defendí de tal cosa yo que siempre te protegí de tal cosa le dice a su vasallo le está hablando y le está haciendo muy muy sincerita no es que aquí muchas vueltas que está dando no ñemomini ni eteoin así él es el rey los otros son sus vasallos ¿verdad? pero ahora vamos a hacer atención ahora vamos a hacer le dice un berit una alianza vamos a ponernos de acuerdo a ver cómo y por eso viene en tercer elemento las estipulaciones y ciertamente ciertamente en esto también hay un proceso y un progreso porque cuando comienzan ciertas estipulaciones a cambiarse o a ordenarse son también por situaciones muy concretas que se está viviendo en la realidad del pueblo y de la gente si yo ahora necesito cambiar una ley ¿por qué estoy cambiando una ley? y bueno porque hace falta en ese momento responder de otra manera ante ciertas situaciones que han surgido en el momento y todo eso se da porque hay un proceso también en nuestra vida y en el contexto está estático y estátua sino que nosotros somos seres en devenir dice uno de los filósofos ¿verdad? el devenir del hombre el devenir quiere decir que de a poquito va cambiando siempre hay cosas nuevas y eso es cierto pensando más cómo era en el año 1200 o cómo era en el año 500 o cómo era en el año de Jesús en el año 0 o cómo era en el año 500 antes de Cristo o cómo era en el año 1000 antes de Cristo a pensar ya y cómo será también puede decir en el 3000 cómo será en el 3000 nosotros ahora estamos en el año 2000 en este milenio segundo que entramos cuando llegue cuando llegue el tercer milenio cómo será el tercer milenio ¿verdad? ¿qué será? sería interesante yo tengo un año mañana que va a ir allá ya ya que va a ser tercer milenio voy con patas hay que ver qué interesante sería bueno nosotros somos el fruto de nuestro tiempo nosotros estamos ahora vivamos nuestro tiempo ahora pero para eso tenemos que entender porque mirar la Biblia y mirar la revelación de Dios significa la esencia de Dios que actúa en el hombre en el corazón para que nosotros vivamos ahora en nuestro tiempo arraigados y lo hagamos bien lo vivamos bien ese es el sentido de lo que la Biblia pedagógicamente nos quiere enseñar y nos está ofreciendo vivir bien ahora en nuestro tiempo por eso que la Biblia es un libro totalmente abierto ¿verdad? a ese campo y por eso que tenemos que hacer una buena interpretación porque o si no nos encierran a ciertas ideas incluso algunas ideas paranoicas así como yo escucho por lo menos en ciertos programas ahí de televisión cualquier cosa cualquier cosa una falta total ¿verdad? de un estudio serio ¿verdad? o sea eso se llama ignorancia ¿verdad? pero como ni ande oía ni ande irresponsables anda ya leí ya estudié científicamente lo que significa ¿verdad? la revelación como Dios habla al hombre como Dios llega a nuestro corazón entonces ni ande oía la culpable ahí ¿verdad? ¿por qué? porque no llegamos a lo esencial y lo fundamental que aquí Dios nos está ofreciendo bueno pero sigamos un poquitito más queridos amigos decíamos que estos tratados estas alianzas lo hacen los reyes con sus vasallos y por eso vienen las estipulaciones y al mismo tiempo te ponen los testigos y te dicen bueno a la testigo y no a ver pero ¿quiénes son? no son simplemente de nuevo los hombres los que están alrededor no señor el testigo principal o los testigos en ese tiempo como ellos piensan son los dioses los dioses mismos que están mirando yo que estoy haciendo dice un tratado con este rey con este vasallo y después al final dice bueno mira que nosotros esto sellamos nosotros esto nos ponemos de acuerdo voy yo yo el rey voy el vasallo y entonces atención si no cumplimos con esto entonces vienen las bendiciones o vienen las maldiciones cumplimos o no cumplimos bendiciones o maldiciones entonces estos cinco elementos son esenciales y fundamentales ahora decíamos también nosotros que la Biblia como es este la Biblia es hija de su tiempo es hija de su tiempo es decir utiliza la mentalidad de su tiempo el lenguaje de su tiempo dentro de su contexto la Biblia no es que se escribe hoy pero te está escribiendo ya como si fuese con lenguaje del año 3000 yo no sé qué lenguaje existirá qué nuevos vocabularios existirán para el año 3000 o ponemos un poquitito más adelante para el año 4000 nosotros estamos ahora recién en el segundo milenio 2000 en adelante qué será o cómo será en el año 4000 qué lenguaje utilizarán existirá todavía lo nuestro etcétera etcétera bueno esto entonces ya dejamos para las próximas generaciones nosotros tal vez podemos hacer como Julio Verne un poco de ficción también podemos escribir si queremos no sé si sucederá pero muchas de las cosas que ese Julio Verne escribió muchas cosas hoy nosotros lo tenemos y lo tenemos mejorado ciertamente pero son ideas maravillosas que nos hace pensar cómo es el devenir cómo es ese proceso y cómo es ese progreso también aquí cuando el autor sagrado nos está hablando de la la realidad del deuteronomio nos dice que es sobre una realidad concreta sobre esa realidad concreta que comienza a recordarse también las cosas lindas que el rey ha hecho con sus vasallos y luego desde ahí vienen las estipulaciones para que esa relación pueda continuar con sus testigos que lo firman y lo aseguran lo corroboran y sobre todo lo corroboran porque después como consecuencia pueden venir bendiciones o pueden venir maldiciones volvemos enseguida con más ñan de Yarañe Antiguo Testamento En el año de la palabra ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual todos invitados a unirse conocer y profundizar la biblia materiales a través del whatsapp correo electrónico se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase más informes al 0981 500 5036 tu palabra señor es una lámpara a mis pies es una luz en mi sendero en la ciudad de Luque la economía se llama supermercado San Cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Vado Ciudad de Luque tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico sumate en el aula virtual de UPAP estamos todos medicina ciudad del este carrera acreditada por la ANEAES inscripciones abiertas convocatoria octubre dos mil veinte UPAP hacemos estudiantes hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede donar papá francisco es nuestra escuela templo sagrado de alegría y de la paz ayudanos a sostener este espacio de evangelización depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación mensualmente podes abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo recordá este espacio es para vos muchas gracias por tu aporte tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada sumate en el aula virtual de UPAP estamos todos inscripciones abiertas convocatoria octubre dos mil veinte matrícula exonerada para nuevos estudiantes UPAP hacemos queridos amigos seguimos nosotros con Yende Yarañ en Antiguo Testamento estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio queremos mirar algunos de los elementos típicos que encontramos dentro de Israel cuáles son los elementos típicos en Israel vamos a saber un poco cuáles son estos elementos no se puede negar entonces después de todo lo que nosotros hemos estudiado que existe decíamos un parentesco formado entre estos tratados del Antiguo Testamento no israelita y el deutero novio es decir ya hicimos un gran paso para su tiempo fue un gran atrevimiento el estilo el estilo el género político el estilo y el género que se utilizaba en ese momento allí en ese lugar en esta circunstancia ahora se lo trae y se lo pone nada más y nada menos que a un nivel religioso a un nivel de reflexión bíblica y esto es muy interesante ¿verdad? pero la relación entre el Señor y el pueblo de Israel que se establece por medio de la alianza es absolutamente única entonces ciertamente se utiliza la estructura atención se utiliza la estructura pero el contenido entonces es un contenido absolutamente único lo que encontramos en la Biblia a Dios se lo pone ciertamente como el rey como el soberano al vasallo se le pone entonces a la comunidad al hombre a la criatura bueno desde ahí entonces comienzan estas estipulaciones entre Dios y el hombre después de haber recordado todas las cosas maravillosas que Dios hizo a favor de su pueblo a favor nuestro a través de la humanidad y desde ahí entonces Dios mismo ¿verdad? se pone como juramento al frente Dios mismo y que dice bueno juro por mi nombre y de ahí no solamente nos quedamos ahí sino que en este juramento que nosotros hacemos y en este confirmar nuestro relacionamiento de el hombre con Dios ahora vienen después de estas estipulaciones si lo hemos cumplido las bendiciones o sea consecuencia de nuestras buenas acciones si no lo hemos cumplido entonces como consecuencia o añade a ganar y rayo que son las mismas maldiciones veamos un poco entonces en primer lugar la alianza tiene su origen en la elección que el Señor hace de Israel elemento también fundamental que tenemos que tener en consideración aquí nosotros miramos y aquí nosotros estamos viendo que el origen ¿verdad? de esta alianza es que el Señor es el que elige Él es el primero Dios entonces da el primer paso y dice yo a vos te quiero como para mi pueblo tú eres el pueblo que yo elegí eñade eñade yára bueno esto tenemos que tener en consideración este es un tema particular importante esencial dentro de lo que nosotros podemos considerar aquí ¿verdad? como origen como elemento fundamental y a su vez también la elección se explica por el amor que el Señor ha tenido y tiene para con los antepasados de Israel y para con el mismo Israel entonces vuelvo a repetir esto porque me parece que es esto lo que tenemos que subrayar lo que tenemos que mirar nos tiene que convencer en nuestro relacionamiento con Dios ¿verdad? la elección la elección porque es de parte de Dios para con el pueblo se explica por el amor aquí ya entra entonces el elemento bíblico el elemento nuestro el elemento religioso el elemento de revelación porque decíamos que se utiliza un tratado perit un género literario que utilizaban a un nivel político ahora nosotros lo estamos aplicando pero a un nivel religioso pero entonces miramos ¿y cuál es la causa? ¿por qué esta elección? ¿a qué se debe esta elección? el rey ¿por qué elegía a ese vasallo? ¿será que era también por amor como dice aquí? en la Biblia ciertamente Dios elige dice y lo presenta muy bien al pueblo de Dios lo elige por amor porque siente ese amor hacia este pueblo que el Señor ha tenido y tiene para con los antepasados de Israel tiene un amor de padre para con los antepasados de Israel y para con el mismo Israel algunos textos dicen a ti te ha elegido el Señor para que sea de entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra el pueblo de su propiedad no porque seas o sean el más numeroso de todos los pueblos se ha prendado el Señor de ustedes y los ha elegido pues son al menos son el menos numeroso de todos los pueblos sino por el amor que les tiene y por guardar el juramento hecho a los hombres aquí está este es el secreto y esta es la riqueza nuestra ¿verdad? entonces por este amor que verdaderamente se tiene esta grandeza que verdaderamente se tiene ¿verdad? se excluye explícitamente cualquier otra motivación para la elección divina escuchen bien esto y subraya se excluye se excluye no hay otro motivo claro porque eso es lo que estábamos diciendo este género literario que pertenecía a un género político porque era de la política era de la realidad ahí con sus vasallos ahora se aplica y se dice el verdadero rey es Dios es interesante ¿verdad? todo dentro de este pensamiento también que después esto también lleva a la monarquía ¿se acuerdan? la monarquía nosotros estamos dentro de un pensamiento también monárquico ellos se están manejando con ese pensamiento monárquico a pesar de que estaban sufriendo bastante a causa de la monarquía pero en fin incluso fueron al exilio por culpa de la monarquía pero sin embargo esta es la estructura mental de ese tiempo en su contexto histórico hablan del rey tal vez nosotros hoy en día no es que hablamos ya tanto del rey porque son pocos los que tienen a los monarcas y a los reyes hoy en día hablamos más ¿verdad? de la democracia el pueblo ¡guau! ¿verdad? que gobierna el pueblo que gobierna no sé hasta qué punto ¿verdad? ese es solamente un nombre todavía hasta ahora ¿verdad? que también siempre le fue difícil a los griegos y también le fue siempre difícil a los romanos a pesar de que los griegos son los que inician ¿verdad? dentro de esa filosofía y su reflexión la famosa democracia la democracia que es una palabra griega ¿verdad? demo pueblo ¿verdad? kratos el poder el poder del pueblo pero la democracia pero ni los griegos yo les aseguro ni los griegos hagan historias serias miren lean tampoco había ciertamente más posibilidades pero jaz jaz y la pueblo la manejan jaz y la pueblo jaz pues se necesita un nivel ¿verdad? un nivel demasiado alto de formación para vivir la democracia ¿nyandé? a ver jamás vamos a vivir una democracia con lo ignorante que somos ¿verdad? que falta ¿nyandé? una ignorancia total entonces es muy fácil porque vos le compras a la gente ¿por qué te parecen que los gobiernos así las grandes multinacionales etcétera los gobiernos que tienen el poder verdaderamente quieren mantener ignorante a la gente ¿por qué? y porque cuanto más cultos y cuanto más elevados somos entonces es más posible la verdadera democracia y cuando hay una verdadera democracia la pesa pesa entiendo ya pongo ahí y la jacob ya posea jamás ¿verdad? y entonces nosotros aquí podemos hablar en todo caso de otros gobiernos oligárquicos por ejemplo ¿verdad? oligárquicos en otro tiempo también se hablaba de lo gerontocrático ¿verdad? gerontocracia los viejos que estaban al frente del poder otro en fin muchísimas de estas situaciones que podemos leer y hay varias reflexiones interesantes de muchos filósofos ¿verdad? con respecto al orden político ¿verdad? pero en fin ese es otro campo que sería muy lindo pero no pensemos no pensemos que la religión esté fuera de este aspecto se dan cuenta que para hablar luego de Dios en su relación con el pueblo justamente está utilizando hasta del mismo lenguaje político para poder ubicar ¿verdad? al hombre dentro de su contexto pero dentro de un contexto existencial porque la religión es religarse a la propia existencia queridos amigos vamos concluyendo por el día de hoy vamos a seguir reflexionando sobre esto porque me parece una cosa maravillosa una cosa hermosa cuanto más despertamos nuestra conciencia por los valores y los principios ¿verdad? cuánto bien podemos hacer y cuán alto podemos también elevarnos bueno por el día de hoy les dejo la bendición del Señor el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento Todas las programaciones de Ñan de Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada Esto fue Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas darles ¿verdad? también sí acerr cará